posible asesoría de Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York en materia de seguridad para el gobierno de Honduras. Un poco lo que estás mencionando y que nos entiendan más nuestros televidentes, es que la estrategia de Rudolph Giuliani, que en muchos países es conocido como cero tolerancia o tolerancia cero, él menciona que el primer eslabón de la delincuencia inicia en las calles, con los mendigos, las personas que se ganan la vida haciendo malabares, etc. Prostitutas, estas personas limpiabrisas, él dice que ahí es donde inicia la delincuencia y es el primer eslabón. Luego habla, como ya escucharon ustedes en parte de las declaraciones, que hay que mejorar los incentivos para los operadores de justicia, los jueces, los fiscales, la policía, que yo estoy de acuerdo, deben de ganar bien para que no sean corrompibles tan fácilmente. Pero Claudia, hay varios detractores de Rudolph Giuliani. Sobre esto, este primer eslabón, que es esta cuestión de hacer una redada masiva en las calles para limpiarla, supuestamente, muchos dicen que entonces esta gente tiene que buscar a dónde ir, y se va y se ubica en las periferias de las ciudades y el problema continúa, porque él va de lleno al problema, al crimen, ataca de lleno el crimen, Claudia, pero la raíz no se ataca. ¿Usted qué opina? El problema también de las familias y de la desintegración familiar, porque muchos de los niños que están en esas calles incluso no tienen mamá ni papá. En primer lugar, me imagino yo que esta es una estrategia que viene contemplando todo ese tipo de aristas, Carla, pero también veía yo y leía hace algunos instantes más sobre esta política de seguridad que posiblemente ya se ha implementado en el país, si es que así lo definen las autoridades. Es el tema también de la impunidad, porque tiene muchísimo que ver ese eslabón de la impunidad que hasta el momento ha sido el talón de Aquiles en el país, porque de qué serviría que se paguen miles de millones, que yo estoy de acuerdo que se paguen porque me parece a mí que la vida de las personas vale más que cualquier dinero. Creo yo que de nada serviría que se invirtiera toda esta cantidad de dinero, si al fin y al cabo el tema de la impunidad continúa siendo lo mismo que ha sido hasta ahora.